Policías estatales abrieron paso a la camioneta donde, por más de cinco horas, estuvo retenida la presidenta estatal del DIF, Marta Lilia López Aguilera, esposa del gobernador, Arturo Núñez Jiménez, en el estacionamiento del Hospital del Niño. Decenas de policías ingresaron al estacionamiento, que se encuentra en Rejado y con una sola entrada vehicular, donde trabajadores de salud exigían pagos salariales atrasados y padres de familia que demandan surtimiento de recetas de medicamentos. Tres secretarios del Gabinete Estatal, los de Seguridad Pública, de Salud y de Gobierno, en ese orden, buscaron, mediante el diálogo, convencer a los inconformes, sin éxito, por lo cual se procedió al operativo policíaco. Sociedad la esposa del gobernador acudió hoy al hospital, donde uno de sus familiares se encuentra internado y fue reconocida al intentar retirarse del lugar alrededor de las 1 y 30 de la tarde horas. Al salir del Hospital del Niño, acompañada de su hermana, Florinda López, un grupo de padres de familia comenzaron a reclamarle en el estacionamiento, al igual que trabajadores de salud que reclamaban pagos atrasados. Ante las protestas, López de Núñez se encaminó deprisa hacia una camioneta color blanca tipo suburban que la esperaba en el lugar, la cual abordó y en la cual fueron colocadas pancartas de exigencias de pagos y dotación de medicinas, sin dejarla salir del estacionamiento. Retención 2 en los alrededores del hospital y fuera del estacionamiento se mantuvo presencia policíaca y de unidades hasta que decidieron intervenir. Antes del operativo, el secretario general de la sección 48 del Sindicato de Salud Federal, Jorge Herrera, afirmó que le habían prometido que, a partir de mañana miércoles, le realizarían los pagos de fin de año. Junto al Hospital del Niño se encuentra el Hospital de la Mujer, cuyas sociedades médicas han pedido apoyo a la sociedad en las últimas semanas ante la carencia de materiales médicos, al igual que las de los hospitales, Juan Graham, y, Gustavo A. Rovirosa. Finanzas-Finanzas Política. ¡Suscríbete al canal!